Camino al aeropuerto Camino al aeropuerto Bueno, el único truco es alzarla Y ya está Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy no arrancamos el vlog de la mejor manera Porque esto es algo cojo Porque he hecho demasiado ejercicio en el gimnasio Teníamos un problema con el check-in Así que vinimos temprano No camines tan rápido, te estoy diciendo No camines tan rápido Desayunito, nos hemos sentado acá arriba Para no meterle mucha presión a las piernas Cubito de naranja, super light No quiere saber lo que haga La primera ciudad a la que vamos a visitar Iquitos Pero vamos a volar en un vuelo con escala Creo que es el único vuelo con escala dentro del país Vamos a hacer Lima, Tarapoto Tarapoto, Iquitos Acabamos de llegar a la isla de Iquitos Por acá solamente se puede llegar por aire o por agua Casi, casi es imposible llegar por tierra Gente, ya estamos en la ciudad de Iquitos Son como las 4 o 5 de la tarde ya Me quedé jatazo porque me dolían mucho las piernas Pero estamos acá Frente a Cuba Estamos con Gustavo también El día de hoy vamos a romper en mezclas Vamos a ver, hay un restaurante al frente Vamos a ver si está abierto para tomarnos algo Ahí vamos a ir breve y regresamos a comprarnos Vamos, vamos Ahí también hay una buena Sección de platos típicos En Iquitos, Perú En este local es como si estuviéramos en la calle Tiene su vereda, tiene su paso de cebra y todo Qué pasao, qué pasao, qué pasao, qué pasao, qué pasao, qué pasao Qué pasao De trozo, te había visto perma Eso es puerno No puedo crecer A qué es puerno Y eso gracias, pues Vámonos Ya, pero no me filmes acá porque todo está muy sucio. No, más tarde. 12 o'clock, midnight. Y acabamos el primer día de 3. Creo que estoy un poco ebrio. ¡Salud! ¡Salud! ¿A venir o a turistiar? Si quieres descansar no hay problema. Entiendo. ¿Qué dice la gente? ¡Fumando! ¡Humanos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí! Cuídate, cuídate. ¡Gracias por estar aquí! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, muchachumaro! ¿Y qué te voy a decir? ¡Iquitos! ¡Iquitos me quiere! ¡Iquitos me quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡8 y 15 al aeropuerto! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a Tarapoto! ¡Primero vuelo! Interprovincial que no tiene que llegar con tripa. ¿Dónde hace más calor, Cecita? ¿En Tarapoto o en Iquitos? Acá queman más, ¿eh? ¡No, güey! Ahí es más bochorno. Ahí es más bochorno. Pero acá queman más. En Iquitos hace más calor que en Tarapoto. Ya estamos listos para ir al siguiente show el día de hoy. Estamos todavía en el hotel esperando la movilidad. Y pues nada. No grabamos nada el día de hoy porque nos hemos pasado durmiendo. Hemos estado cansados. Re saqueados como han visto ayer. ¡Vamos! 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 Un día finito nomás. Un poquito de sueño por aquí. ¡Probamos al aeropuerto! ¡Shh! 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 ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Shh! 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 Un suero! Un suero este, bebible. Ese es... Es para recuperar la energía de hierro. Traerloca suyo. ¡Chau! ¡Papá! 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 Pfff! ¡Papá! Con la paleta y la cochila. Ahí lo veo, hermano. Ahí estamos, vamos. Rompedía. Chava basura. Lo que está sintiendo es lo que... Esa es la canción a la suegra. Gente, el día de hoy hemos salido a hacer un pequeño tour por toda la ciudad de Ferreñafe. Hoy día tenemos libre porque teníamos otros planes, pero bueno, acá nos vamos a quedar hasta mañana. Ferreñafe, como pueden ver, muy conocida como la Tierra de la Doble Fe. ¿Cómo oye? ¿Cómo es? ¿Tú? ¿Qué tengo de nuevo? Inamorándolas. Hola, soy la realeta. Flow, 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 flow. Flow, 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 flow. Hola, gente de Ferreñafe. Muchísimas gracias por todo. Ha sido increíble la entrevista del día de hoy. Nos vemos pronto. Miren quién ha llegado. El hijo pródigo que no estaba ayer en la fiesta. Díganlo con ustedes. Me gustó. Nos ha recomendado hoy en zarza. Acá de Ferreñafe, un clásico. Ay, ay, ay. ¿Cuál es cuál? Carne seca, pollo en zarza, lo hemos saltado. Siguiendo con la ruta. Vamos a la Feria de Ferreñafe ahora. Vamos a paladar solamente para ver quién da más patentes. Vamos a paladar solamente para ver quién da más patentes. ¿Vamos a paladar? No sé, no. Vi, vi, vi. Ahí, ahí. Ya. ¡No, su madre! Ahí está. Tercer día en Ferreñafe. Ni polos te mueven. Puta, tres gordos ahora en mototaxi todos entraron. ¿A dónde vamos a llevar, amigo Rolo? La Carlota. ¿La Carlota? Sí, sí, amor. Llegamos. Llegamos a comer. Al pon. Tocotocotin, tocotin. Ah, está rico. Como un buen recuerdo de acá de Ferreñafe. Ahora sí, yo tampoco voy a dormir en mi camita. Pero bueno, rumbo al limón. Un mes después. ¿Cómo es eso de que ya pasó toda una semana y ya estamos de nuevo en el aeropuerto? Agarré lo único que me ha dado tiempo esta semana. He sido por la Sunni. Voy a cortarme un poco los dreads. Rumbo a Trujillo. Para llegar a Paiján. Mañana nuevamente Trujillo. Y el domingo chincho. Vamos. Llegamos a Trujillo. Ahora rumbo a Paiján. Según MAPS nos vamos a embalar un poquito más de una hora. Así que estamos esperando la móvil para que nos lleve directo para allá. Acabamos de llegar. El día de hoy, Cuergaza en Leo Danas. Ya está. Gracias. Ahora, ¿cómo empiezo? Ya estamos acá en Puerto Malabrigo. ¿Qué hacemos acá? Viendo la ola izquierda. La ola izquierda. Más larga. Más larga del bosque. Creo. Creo. Confirmo. La ola izquierda perfecta. Más larga del mundo. Estamos acá. Puerto Chicama. Malabrigo. Rumbo a Freya. Haciendo las 12 y 35. Segunda fiesta del fin de semana. Ya llegamos, ya. Ya llegamos, ya. Yo no tomo, voy a tomar, solo porque ha venido, alguien que se va a presentar en 3, 2, 1. ¿Qué tal muchachos? Yo soy Dash, hoy les voy a contar qué tal va a estar la juerga con Diabolón de Chicha. ¡Mambo! 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 ¡Mambo, sí, sí, sí! ¡Mal vas al aire! ¡Mal vas al aire! ¡De puta fama! ¡Que vivimos la droga y cuida un serio! ¡Cuida un serio! ¡Cuida un serio! ¡Cuida un serio! ¡Cuida un serio! ¡Eeeeh! ¡Vuelve a ver! ¡Eeeeh! 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 Si te gustó el video, suscríbete al canal de DJ Diego Alonso.